¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en un lugar mágico. Estamos en Valle de Santiago y para comenzar nuestro viaje vamos a entrar por primera vez al rincón de Parangueo que es un cráter formado de las siete luminarias que dicen que si lo vemos desde el espacio forman la osa mayor. Pues nada amigos, es un kilómetro de un túnel, cobra 20 pesos la entrada y vamos a recorrerlo a ver qué hay al final del túnel. Miren amigos, ya está la entrada del rincón de Parangueo. Está muy fresco, que fuera es un calor. Vamos a ver qué más hay. Pues bueno amigos, como pueden ver es un kilómetro de distancia y hasta donde se ve la luz al final es donde vamos a llegar a recorrer para entrar al cráter del rincón de Parangueo. Vamos a ver qué hay amigos. Acompáñame, se siente muy fresco y no hay tanta iluminación amigos. Pero vamos a ver qué hay. Acompáñame amigos. Hay que tener cuidado igual con la cabeza porque no sabemos en qué distancia esté. Yo la verdad miro unos 70, no soy tan alto pero aún así estoy agachando mi cabeza. Realmente estamos cruzando todo el cerro amigos para llegar al cráter donde está maravilloso amigos para unas buenas fotos y ahorita juntos lo vamos a descubrir. Llegamos amigos a la luz. Pues bueno amigos, ya salimos del túnel aproximadamente un kilómetro y llegando nos encontramos con esta hermosa vista. Como pueden ver está todo blanquisco, un color diferente. Vamos a bajar. ¿Qué es? Según había investigado es una batería que hace que forme ese color blanco y solamente hay siete partes en el mundo que lo logran. Como lo ven amigos, ya estamos adentro del cráter. Está impresionante. Acompáñame a conocerlo. Miren amigos, es lo que les digo. Cómo es la tierra blanquizca y se siente así como arenosa amigos. Wow. ¿Ya se toma una foto? Pues bueno amigos, estamos en el cráter del rincón de Parangueo, una de las siete luminarias de aquí, de Valle de Santiago de Guanajuato. Está increíble. Como pueden notar, es un panorama blanco. He investigado que hay una batería que provoca este color. Realmente si lo podemos observar amigos, se siente como arenoso, como blanco. Y solamente hay siete partes del mundo que logran esta clase de tierra o arena. La verdad, también antes había aquí a mis espaldas un lago, donde decían las leyendas que si había una tragedia, días antes se podía poner de otro color. No lo sé amigos, lo único que sé es que está impresionante. Ahora es un lugar recreativo para venir con la familia, hacer una carne asada y disfrutar. Pues nada amigos, ahí tienen el rincón de Parangueo. Una chulada amigos, ¿cómo la ven? Miren amigos, si se puede bajar más allá para aventurarnos y a ver cómo es el cráter. Chulada, ¿eh? Es una chulada realmente. Miren amigos. Nos aventuramos, nos bajamos hasta el pleno cráter. Todo blanquisco. Realmente está impresionante. Hay una pequeña bajada por acá, donde te lo permites sin ningún problema y está increíble amigos. Podemos observar todo, todo el cráter y ese color blanquisco que lo hace. Impresionante amigos, la verdad. Chulada amigos. Cuando tengan oportunidad, vengan a Valle de Santiago que está hermosísimo. Igual, yo vi que de las verduras gigantes, ¿eso sí es cierto o puro choro? Sí. Dicen que se dieron para aquel lado. De hecho, aquí se daban lo que era el jitomate. Así no, los repollos grandotes. Por lo menos, pues, de los minerales. Yo tenía en ese tiempo, yo creo que yo tenía como unos seis años. Ah, ¿en verdad? Sí. ¿Usted sí los vio? No, yo aquí todo ese lado sembraron el jitomate. Pero eran los tomates así grandotes, pues, que se pasaban de lo normal, pues. ¿Y ya no siembran? No, pues ahorita ya no. Es que en ese tiempo el agua estaba hasta donde están los mezquites esos. Sí. ¿Cuánto que es a la orilla esta? Hasta ahí estaba el agua en ese tiempo. Ah, caray. Al ser vio impresionante, ¿no? Un vegetal así. Sí, pues se miraba bonito. Sí. Sí. A ver si por los minerales, ¿no? Sí. Allá estaba una huerta de guayabos. Las guayabas eran granotas, así era. Ah, eso. Sí. Actualmente ya no hay nada de eso. No, ya de eso ya no hay nada. No, ya estamos hablando de unos... Estamos hablando de unos 45 años. Ah, caray. Sí. ¿Ya vas a pagarme aquí? Sí, subete. Mira, si quieres, déjate en algo. Vamos a ir para acá. Te levanto en chinga, ¿eh? No te creas. No. Aquí así era. Pues bueno, amigos. Igual aquí, entre las actividades, está el paseo a caballo. Les recomiendo mucho a mi amigo Rómulo. Él les dará un buen paseo, amigos, a caballo. Miren, qué chulada de yegua, amigos. La gringa. Se llama la gringa, amigos. ¿Cómo la ven? Mi transmisión de magia pura para el corazón... ... ¡Gracias!